La polémica empresa Grúas Cardona continúa haciendo de la suya sin que ninguna autoridad les ponga un freno, desvalejan automóviles, defraudan aseguradoras y cobran cantidades exorbitantes y discrecionales por sus servicios. Más allá del tabulador que publicó recientemente la Secretaría de Infraestructura y Transporte a las que se tienen que estar sujetas todas las empresas del estado de Grúas. Bernardo Quintana es la nueva víctima de la empresa a quien pretenden cobrarle la estratosférica cantidad de 18 mil pesos por el arrastre de un vehículo pequeño a su corralón de la avenida José López Portillo, después de que este sufriera un percance en la misma avenida a la altura de la región 101. Escuche usted el momento en que le dicen la cantidad, apagar y la sorpresa. ¿Qué? ¿Perdón? Gracias. 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 bicho de grúas hay personas que prefieren dejar sus autos en los corralones porque el monto a pagar supera el mismo valor del vehículo